¡Aplausos! Regresamos de nuestro corte comercial y ya con la conclusión de nuestro programa, muy polémico, sin lugar a dudas, personas desaparecidas. Y bueno, pues aquí tocamos las cosas como son. Sí, ahorita lo que menciona el comandante es muy cierto. Debemos primeramente buscar o establecer lo que nosotros conocemos como empatía. Es decir, estar precisamente en el lugar del otro. Nosotros que presuponemos, tenemos la preparación idónea para estar precisamente dándole atención al cliente o a nuestro cliente. Y en este caso, a las personas que tienen este tipo de situación, debemos ser empáticos. Debemos, ante todo, generar en ellos, como lo decía el comandante, la confianza necesaria. Porque los datos que nos proporcionen, los elementos que nos dan a conocer, para nosotros son de vital importancia en cómo poder llevar y canalizar a la persona o al paciente, en este caso, para que no caiga a un shock, a una endemasía. Esto nos permite a nosotros trabajarlo desde esa parte, de la parte de la sensibilidad, de la parte emotiva, porque sabemos que ahorita al tener este conflicto emocional, pues automáticamente va a haber una pérdida momentánea de conciencia. No de conocimiento, sino de conciencia. Por lo tanto, queremos hacer o buscamos las mejores formas de que él esté lo más consciente posible. Para que nos dé la información y así poder trabajarlo. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, físicamente, biológicamente y demás. Pero también, cada uno de nosotros respondemos de una manera muy diferente ante un mismo hecho o ante un mismo suceso. Por lo tanto, al tener esa diversidad, lo que queremos es entrar de lleno para ir reduciendo la angustia, la ansiedad, el shock y ante todo, establecer ese feeling, esa empatía para ir bajando y controlando en menor medida su situación. Eso es lo que debemos hacer en un estado. Nosotros, dentro de nuestra preparación, llevamos una materia que va precisamente enfocada a eso, Rubén. Psicología o en este caso, psicoterapia breve. Es decir, ¿qué debes hacer en este instante? Porque no vamos a decir, ah bueno, vamos a tranquilizarlo, vamos a hablarle bonito. No, ¿qué vamos a hacer en este instante? Sabiendo con las condiciones con las cuales se dio, si fue el secuestro, si es llamada telefónica, si fue un levantón. Es decir, todo eso tiene una tipología diferente y por lo tanto debemos conocerlo, como lo decía ahorita el licenciado Loera, de acuerdo a la clasificación para poder entrar y trabajar en su momento, porque no es lo mismo una persona que todavía dentro de esta tipología se puede declarar, vamos diciendo, perdido a un secuestro. Alguien que llegó y rompió en tu casa y se lo llevaron. Entonces es diferente las condiciones. Ahí es donde debemos conocerlo para trabajarlo de manera inmediata. Correcto licenciado. Vamos a brincar la verja, licenciado Loera. Vamos un poquito más allá de lo que estamos exponiendo, nuestras ideas y todo esto. Licenciado, platíqueme por favor, ¿cuántas personas desaparecidas con violencia hay en nuestro mineral de fresnillo? Bueno, mira… Perdón, tomando en cuenta licenciado, que no todo el mundo está formulando una denuncia, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, nosotros tenemos estadísticas en la subprocuraduría de aproximadamente 70 personas desaparecidas en los últimos dos años. Esta estadística la tenemos nosotros porque, como bien se los dije, nosotros les ofrecemos el servicio de ADN a los familiares. Esto con la idea de que puedan localizar incluso en ocasiones hasta el cadáver de su familiar. En otras entidades también están ocurriendo hechos violentos. Recordemos que el punto de violencia que tenemos nosotros no es exclusivo de la región ni tampoco del municipio. Es un clima que está permeando en prácticamente todo el país. Entonces, para los familiares es muy importante tener un resultado de su ADN para realizar la búsqueda, no sólo en nuestra procuraduría, sino en las procuradurías de todo el país. Por eso les estamos ofreciendo ese servicio y nosotros estamos contabilizando a las personas que acuden a solicitarlo. De esta contabilidad nosotros te estamos ofreciendo esta cifra. Son 70 personas aproximadamente. Se sigue una línea de investigación en cada una de estas personas. Sí, así es. Pero muchas de ellas son personas que no desaparecieron en Fresnillo, sino que tal vez son originarios de aquí. Y por ejemplo, su familiar iba con destino a Monterrey, por ejemplo, y desapareció en el camino. No sabemos si desapareció en, por ejemplo, en Saltillo, si desapareció en territorio zacatecano. Y entonces nosotros lo que les ofrecemos a estas personas que son residentes de aquí de Fresnillo es cuando menos la posibilidad de tener su ADN. Y con el ADN ya poder realizar una búsqueda más intensa. De estos 70, licenciado, perdón, de estos 70, ¿cuántas desapariciones se han esclarecido? Bueno, mira, de esas 70 aproximadamente 24 personas ya fueron reintegradas a sus hogares. Ya sea porque ellas regresaron o ya sea por la acción tanto de la Policía Preventiva como la Policía Ministerial. Han resultado liberadas de sus captores, por ejemplo. Y bueno, ya tenemos una cifra mínima que todavía está pendiente por localizar. Esta cifra no es la real, porque muchas personas no denuncian estos hechos. Porque varias personas, por desconfianza a las autoridades, por temor a la represalia, por otras cuestiones. ¿Tiene sentido esto de no confiar en las autoridades, licenciado? Bueno, nosotros estamos trabajando para que no sea así, pero también somos conscientes de que en otras ocasiones diversas, la gente se ha acercado a la autoridad y no ha tenido la respuesta que ella esperaba. Esta desconfianza no es de ahora. La desconfianza viene desde tiempo atrás. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para cambiar la percepción de esas personas. Y no es nada sencillo. Además, aunado a esto, licenciado, también, bueno, pues el temor de que al momento de ir a denunciar me pueda pasar también algo, ¿no? Desde luego. Por ejemplo, hablando de secuestros, las personas, los familiares del secuestrado, en ocasiones son requeridos por los secuestradores, por ejemplo, para que ellos lleven el producto del secuestro, el rescate, el dinero, a cierto lugar, por ejemplo, en despoblado. El familiar no quiere arriesgarse a ir a entregar ese dinero. Muchas veces por eso también acuden con nosotros. Dicen, es que si yo voy a entregar ese dinero, muy probablemente a mí también me vaya a pasar algo. Entonces, es cuando la Procuraduría tiene conocimiento, fíjate, hasta entonces, pero no tuvo un conocimiento de una denuncia previa, no supimos cuándo fue secuestrada esa persona, cuándo fue privada de su libertad. Y bueno, es un poquito más difícil. Pero la cifra es esa, nosotros tenemos esa contabilidad aquí en la Subprocuraduría Regional. Y bueno, estatalmente también se cuenta con una cifra parecida. La Procuraduría ahorita aproximadamente son 80 personas las desaparecidas el año pasado, en todo el Estado. ¿Quiere decir que entonces 70 son de Fresnillo y un 10% son de los 20 partes? De los dos años anteriores. Yo te doy cifra de los dos años, que es desde que nosotros tomamos posesión de la Subprocuraduría. Desde que entra en funciones este nuevo gobierno, nosotros les ofrecemos este servicio que antes no se ofrecía, y que hay que decirlo, es muy costoso, pero la Procuraduría lo está ofreciendo de manera gratuita. Y bueno, tenemos 70 personas en los dos últimos años, y hay 80 personas desaparecidas en el último año, en todo el Estado. ¿En todo el Estado y en Fresnillo? En Fresnillo yo creo que de estas 70, yo creo que 30 han de haber sido del año pasado. Licenciado, bueno, normalmente no solamente los fresnillenses desaparecen, como usted bien lo dice, aquí en nuestra entidad, pero también está muy de moda encontrarlos en algunos otros municipios, municipios, perdón, en fosas clandestinas, en unas condiciones muy difíciles de poderlos reconocer. Ya usted nos ha dicho que ustedes están brindando el servicio del ADN. Así es. Dos preguntas, ¿quiénes son las personas que deben de reportar a un desaparecido? ¿Cómo pueden llegar para hacerse esa prueba de ADN? Y una tercera pregunta, si me la permite dentro de este mismo bloque, ¿cuántos cadáveres tenemos en el anfitriatro en el Estado de Zacatecas? Bueno, mire, primero, ¿cómo solicitar un servicio donde nosotros les podamos retirar tejido humano y les podamos ofrecer un análisis de ese tejido para finalmente sacar un dictamen de ADN? Únicamente con su presencia física, basta la presencia física de las personas ahí en las oficinas de un servidor. ¿Hay un caso, licenciado, perdón? Sí. Hay un caso que, por ejemplo, llega el papá de una persona desaparecida, la cual se percató que habían encontrado algunos cadáveres. Entonces, ¿ese padre va a tratar de tener esa prueba y le comentan que no, que tiene que ser la esposa quien tiene que formular la denuncia y ella dar la autorización para que se le haga la prueba de ADN, ya sea a uno de sus hijos o a algún familiar directo? Bueno, mira, para la denuncia puede ser cualquier persona. Cualquier persona que se dé cuenta de la comisión de un delito puede denunciarlo ante las autoridades. No tiene que tener una calidad específica. Pero para retirarle tejido, para saber el ADN, desde luego tiene que ser un familiar directo. O sea, para saber el ADN de una persona tenemos que tener al papá de esa persona, al padre biológico, a la madre de preferencia, la madre biológica, o bien a un hijo de esa persona. Y si no lo tenemos, bueno, pues entonces nos vamos en línea transversal, a los hermanos. Pero tiene que ser un familiar directo y que no haya lugar a dudas de que es su familiar directo. Para que entonces el ADN de esa persona tenga el nexo que nosotros buscamos con la persona desaparecida. Bueno, se tienen que presentar ahí con nosotros. Nosotros tenemos una supercuraduría de puertas abiertas. En cualquier hora nos pueden encontrar a nosotros. Las horas de oficina, desde luego, son de nueve de la mañana a las cuatro de la tarde. Ahí estamos nosotros. Por la tarde también, de las cinco de la tarde a las siete, tenemos horario de oficina. Pero si es un asunto urgente y que pueda haber ocurrido en la noche, pues también tenemos compañeros del Ministerio Público atendiendo ahí de manera permanente. Entonces, es sencillo. Nada más tienen que ir con nosotros. Ya les pedimos nosotros ahí ciertos requisitos, como el acta de nacimiento, algunas fotografías, si se contaba con algún teléfono de parte de la persona desaparecida, si contaba con algún vehículo. Y ya nosotros los canalizamos al área que corresponda, dependiendo la desaparición que sea. Si se trata de una persona extraviada o bien de una persona secuestrada. ¿Cuántos cadáveres tenemos en este momento? Bien, ahora por los cadáveres que no han sido identificados, nosotros no los podemos tener aquí en Frenillo, no tenemos actualmente un lugar para conservarlos. Ya próximamente, yo creo que en esta próxima semana estaremos inaugurando el nuevo CEMEFO y ya tenemos un lugar para conservar estos cadáveres. Todavía no lo hemos inaugurado y por eso no se los digo. Pero ahorita las personas desaparecidas que llegaron a fallecer y no son identificados, pues entonces los mandamos a Zacatecas, pero no los podemos tener mucho tiempo, porque el cuarto frío que tenemos no es para conservación muy prolongada, ni tampoco es muy amplio. Y por lo que se está dando en el estado de este problema tan fuerte de violencia. Yo creo que toda la república. Toda la república, así es. Nosotros estamos haciendo constantemente inhumaciones en la fosa común. Nos esperamos 15 días, un mes, y si no se hace la identificación, desde luego ya con el ADN de ese cadáver, porque ya lo identificamos, ya le tomamos fotografías a los que se puede, ya les tomamos su ficha de cadactilar, o sea donde tenemos sus huellas dactilares, fotografías del rostro, de la dentadura, que es muy importante también, de las señas en particular que comentaba el comandante. Entonces, tenemos ya bien identificado ese cadáver nosotros, y entonces ya podemos proceder a inhumarlo en una fosa común, bien identificada también, y si llegáramos a tener noticias de los familiares, entonces los entregamos esos cadáveres, y ya hacemos el registro correspondiente y cerramos nuestro archivo. Gracias licenciado, pero no tenemos entonces más o menos cuántos hay en esta actualidad. No, fíjate, como son personas desconocidas, no podemos saber si son de aquí o no, de Frenillo. Los hemos levantado los cadáveres de aquí, de Frenillo, pero no sabemos si son originarios y vecinos de aquí. Hablando de todo el Estado, ¿eh? Sí, hablando de todo el Estado, no, generalmente, por ejemplo, fíjate, de un evento generado por delincuencia organizada, donde nosotros nada más colaboramos con la Procuraduría de la República, con el Ministerio Público Federal, podemos levantar 12 cadáveres, eso lo vimos hace poco, iniciando el año acá para el lado de Río Grande, entonces le toca a la Procuraduría Regional hacer ese levantamiento, y no se pueden conservar esos 12 cadáveres, tal vez algunos los identificaron, los entregamos, los conservamos durante cierto tiempo, y luego a la fosa común, es lo que estamos haciendo ahorita. También encontramos, por ejemplo, cadáveres de personas que no son originarios de aquí, por ejemplo, en las vías del tren, venía de trampa un indocumentado centroamericano, por ejemplo, nunca logramos la identificación de esta persona, va a la fosa común, no sabemos quiénes sean sus familiares. Indigentes que también fallecen en la vía pública, ahora con las inclemencias del tiempo, también son levantados, conservados un momento, unos días, y luego a la fosa común. Entonces no tenemos una estadística de cuántos tengamos ahorita, porque es muy variable. Pues bien, esta es la conclusión de nuestro primer programa, quiero decirles que habrá un segundo programa debido al contenido de este tema, no sin antes agradecer al Tecnológico Superior de Fresnillo, y a su director, el licenciado Hugo Jiménez, quien nos brinda la oportunidad de estar aquí en este recinto. Muchas gracias a nuestros panelistas en esta ocasión, de verdad mil gracias, y bueno, pues aquí estaremos en nuestra segunda emisión de este mismo tema, licenciado, muchas gracias. Aplausos Gracias. 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 Gracias.